Siempre pasa lo mismo, cuando te hace falta un cable, que me hace falta este pero doble, nada, no lo encuentro. Le he quitado una de las bobinas, la he puesto así porque hacían cortocircuito y los he dejado, he sacado positivo o negativo de uno y positivo y negativo de otro. Y me he pillado esto, entonces le meto el audio por aquí y en teoría debería de salir por ahí, por aquí. Pero no lo puedo probar porque me falta el cable, lo tengo conectado a 12 voltios. Veis, está encendido, pero ahí ahora mismo no hace nada hasta que no le metan las frecuencias que sean, supongo yo, que se le mete por aquí. Bueno, a ver si lo encuentro. Pues nada, ay coño, que me ha dado una boba. 432 Hz. Veis como se mueve. Y a ver si le modifica aquí. No, 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 no. No, 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 no. Y a ver si. un segundito ¿qué se está poniendo en el programa? vale, vamos a poner este sonido de escalar ¿cómo vibra? ahí joder es que no está reto así no podía hacer la prueba de la bola ¡uy! ahí mira bueno sonido de escalares y crea un toroide alrededor aunque claro, esto lo he puesto para que se amplifique pero escucha a ver si se escucha ahí también se escucha saliendo el sonido es que es una pasada colega no 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 Este es el programa E.T. A ver, ¿dónde está? Para enfermedades. Bacteria, no sé qué. Le damos a Apply y se pone toda la secuencia. 11 minutos, 53. Esta frecuencia se nota en la cabeza. Pucha, qué tío. Abre la otra. Artritis secundaria. Qué paranoia. Pues así, estaría yo tratando ahora mismo de eso. O pecería así. No sé si se escucha. Y a ver... La brújula. Da igual. Ahora... Ya... Solo. Toda hora. Apagar.